Miami, una jungla de concreto. Claro, encontrarás una palmera aquí o allá. Y lo admito, tenemos una cultura picante y vibrante. También tenemos miles de acres de pavimento, casas y rascacielos. Cerca de 3 millones de personas llaman a Miami su hogar. Multiplícalo por 6 y esa es la cantidad de turistas que acuden aquí cada año. Este es un lugar colorido, creativo y salvaje. Estas son algunas razones por las que me encanta Miami. Pero la principal razón por la que amo Miami es que se encuentra en los límites de una verdadera naturaleza salvaje. No hay lugar como los Everglades. Es sutil, es ruidoso, puede ser severo, puede ser asombrosamente hermoso, pero también está amenazado. 1.5 millones de acres de los Everglades descansan dentro de los límites del Parque Nacional de los Everglades. El primer parque nacional establecido para proteger un ecosistema. Este paisaje es más que agua y pasto. También encontramos marismas, bosques de manglares y algunas de las praderas marinas más grandes del mundo. Para apreciar plenamente los Everglades hay que mojarse los pies. Notarás que un cambio de elevación de solo pocos centímetros puede resultar en un hábitat completamente diferente. Donde hay un desnivel en la pradera de Marga, podrías encontrar una cúpula de cipreses. Este mundo mágico está lleno de sorpresas botánicas. Orquídeas raras, coloridas bromelias, algunas parecen estar encantadas por fantasmas. Pine Rocklands recibe su nombre de los pinos helioti, que crecen en las crestas de Piedra Caliza en el sur de Florida. El Zabal palmetto también se encuentra aquí, así como otras 200 especies más de plantas. Sin mencionar una fascinante variedad de vida animal. Alrededor del 20% de especies de plantas aquí no crecen en ningún otro lugar del mundo. Este hábitat está desapareciendo. Ahora mismo estamos en Deering State, un raro oasis forestal en medio de lo que llamamos Miami Ridge, una columna de tierra elevada que se extiende a lo largo de la costa este del sur de Florida. Hace 150 años, bosques como estos hubieran florecido aquí por doquier. En vez de eso, ahora hay cada vez más casas. Solo un 2% de los pinos en Pine Rocklands, que solían cubrir el sur de Florida, permanece. Pine Rocklands requiere de algo que quizás no esperaríamos. Fuego. Todo está conectado. Por lo tanto, si apagáramos el fuego de este ecosistema, veríamos un entorno similar a un bosque que busca establecerse aquí. Se supone que tengamos fuego en este ecosistema de 3 de 7 años. Y ese fuego se abre camino a través de esta capa herbácea que vemos detrás de nosotros. Quemando la capa superior, dándole una oleada de nutrientes al ecosistema. Y ahí es donde vemos ese vibrante rebrote. Si extinguimos el fuego, el sotobosque, esta capa herbácea intolerante a la sombra de toda esa madera indeseable, termina desapareciendo. Las plantas que crecen aquí se han adaptado para resistir. Incluso dependen de los incendios ocasionales. La adaptación es un cambio o el proceso de cambio mediante el cual una especie se adapta mejor a su entorno. La corteza gruesa y escamosa del pino helioti, por ejemplo, protege el interior de su tronco del calor. Sus ramas emergen de lo alto del docel. El fuego también previene la sucesión, disuadiendo a las especies vegetales que no son tan resistentes al fuego de tomar el control. La sucesión es la sustitución de especies de plantas en un hábitat a medida que las condiciones ambientales cambian con el tiempo. La diversidad de plantas con flores en Pine Rocklands atrae una diversidad de mariposas, algunas en peligro de extinción, como la Bartrams hair streak. La mariposa cebra es excepcionalmente social. Se reúne todas las noches en sitios de descanso comunales. Y la oportunidad de procrearse también atrae a una multitud. El tallo de la pasiflora suberosa es su planta huésped. Si miras de cerca, puedes encontrar diminutos huevos pegados a las hojas. En cuanto sale del huevo, la oruga se pone a trabajar. Después de engordar durante un par de semanas, la oruga se adhiere a una hoja. Su exoesqueleto endurece y forma un capullo llamado crisálida. Adentro, da lugar el milagro de la metamorfosis. Las feromonas liberadas desde dentro de la crisálida han anunciado que se trata de una hembra. Y los muchachos comienzan a llegar. Antes de que sus alas hayan terminado de secarse, un macho afortunado tendrá la oportunidad de aparearse con ella. Y así, continúa el ciclo de la vida. La vista de una garceta de los Everglades revela islas dispersas en las praderas. Moldeadas como lágrimas por el movimiento lento del agua, estos son bosques subtropicales, selváticas y húmedas islas arbóreas que ofrecen un terreno elevado para los animales terrestres. Sombra y refugio para las aves. Un cardenal novato es difícil de localizar entre la maraña de ramas. Ten por seguro que mamá no perderá de vista a su polluelo hambriento. Una tejedora de seda de oro está ocupada con el almuerzo. Este macho está ocupado con ella. Sin embargo, necesita un poco de suerte, porque si no juega bien sus cartas, ella podría preferir comérselo a él. Ella es enorme, él es insignificante. Afortunadamente para él, es un momento oportuno. Parece que la llave para entrar en su corazón es a través de su estómago. Esta araña del huerto macho es solo un montón de nervios. Está agotando cada truco de su libro para llamar la atención de esta hembra. Pulsando las cuerdas de la telaraña. Meneando los pedipalpos. ¿Logró impresionarla? Aparentemente no. El rechazo puede ser duro, pero bueno, al menos no se lo comió. Hoy, la guardabosque Sibet Cano y mi hija Scout van en busca de un tesoro. Son bastante raros, pero si miras de cerca, puede que veas algunos. Los caracoles de árbol ligus son increíbles de los Everglades. Como exhibidos en una joyería, motean los árboles del bosque. Son absolutamente hermosos y en estos días son tan difíciles de encontrar y eso los hace aún más valiosos, tal como joyas. Los caracoles de árbol ligus no migran muy lejos. Con el paso del tiempo, las poblaciones aisladas en los árboles remotos desarrollaron sus propios patrones de color únicos y la variación fue espectacular. Desde el principio de los tiempos, a los humanos nos encantan las cosas bonitas. Desafortunadamente, eso no siempre es bueno para la naturaleza y ese es el caso del caracol de árbol ligus. Sus hermosos diseños fueron algo que realmente atrajo a la gente, tal como sucede hoy. Los cazadores se aprovecharon de eso. Entraban en una arboleda, recolectaban tantos patrones de un color específico como fuera posible y luego prendían fuego a esa porción del bosque, creando un monopolio de este hermoso diseño en particular. Haciendo lo único y vendiéndolo por mucho dinero. Esto tuvo un gran efecto en las poblaciones de caracoles de árbol ligus y fueron cazados casi hasta la extinción. En 1947, la autora Marjorie Stoneman Douglas publicó un libro innovador. Expuso al mundo un ecosistema maravilloso que, lamentablemente, estaba sufriendo del impacto humano. Los Everglades, un río de hierba, le dio a este lugar su famoso apodo, pero ella no fue la primera en llamarlo así. Nuestro lenguaje es muy descriptivo. Entonces, nombraban las áreas basadas en lo que veían. Cuando nuestra gente vio el agua y la hierba, siempre entendieron que era un río. Así que introdujeron el término, Pa'ai o qué, que significa río de hierba. Antes de que los Everglades fueran domesticados, los extranjeros lo veían como un páramo pantanoso, lleno de serpientes venenosas y agua estancada. Para los antepasados de Betty, era un lugar de abundante riqueza. ¿Sabes? Nuestra tribu, junto con la tribu Seminole, son las únicas que nunca han firmado un tratado con los Estados Unidos de América. Nuestro hogar temporal se convirtió en nuestro hogar permanente. Una mikosuki está aquí en los Everglades y en nuestro momento de necesidad, ella nos escondió. Había mucha comida en los Everglades. Abundaban los ciervos, las aves, los lagartos, los peces y también muchas frutas silvestres y verduras que podíamos comer aquí. Así que ella nos proporcionó, ya sabes, un refugio. Los Everglades no son un pantano estancado en absoluto. El agua es dinámica. Algo de ella se filtra en las rocas de abajo. Gran parte se desplaza lentamente hacia el mar. Es un río lento y poco profundo, de unos 100 kilómetros de ancho y 160 kilómetros de largo. La historia de los Everglades comenzó cerca de Orlando, donde el agua de lluvia abastecía una cadena de lagos que desembocaba en el río Kisime, que serpenteaba hacia el lago Okechobi, que se desbordaba al sur y dio origen al río de hierba. Desde allí, la elevación descendió ligeramente a través de los Everglades hasta la bahía de Florida. El agua va a donde la gravedad la lleva y, en este caso, fluye como una lámina de agua. A este movimiento amplio y lento del agua lo llamamos flujo laminar. Los cimientos del sur de Florida son una plataforma de piedra caliza llamada acuífero Biscayne. Un acuífero es como una esponjadura, una capa subterránea de roca o arena que retiene el agua. Durante la estación seca, el lecho rocoso queda expuesto en formaciones irregulares de roca pináculo. Donde se ha disuelto, se forman agujeros de solución. Parte del agua que fluye a través de los Everglades se filtra hacia abajo, recargando el agua subterránea. Esto es muy importante. Para aproximadamente 8 millones de habitantes del sur de Florida, el acuífero de Biscayne es nuestra principal fuente de agua dulce. Cuando las hojas y otros materiales orgánicos se descomponen en agua dulce, liberan dióxido de carbono. Esto hace que el agua sea ligeramente ácida, que con el tiempo disuelve la piedra caliza que se encuentra debajo. Así es como se forman los agujeros de solución, como este entre estos árboles de Deering State. Me gusta pensar en estos agujeros de solución como ventanas al acuífero. La principal arteria profunda del río de hierba es el Shark River Slough. La palabra slough describe un área baja que canaliza el agua a través de los Everglades. Gran parte del agua que corre por el Shark River Slough desemboca en la Bahía de Florida y el Golfo de México, donde se mezcla con el agua de mar. En condiciones naturales, las aguas salobres de la Bahía de Florida serían un próspero criadero para muchas especies de peces, rodeadas por densos bosques de manglares y cubiertas de exuberantes lechos de pastos marinos. Pero este ya no es un sistema que funcione de forma natural. Muy alterado por los humanos, los Everglades son una sombra de lo que alguna vez fueron. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Y por qué debería importarnos realmente? Bueno, nos sumergiremos en eso un poco más tarde. Los Everglades existen en un complejo equilibrio de componentes bióticos y abióticos. Los bióticos son los seres vivos, las plantas, los animales y las formas en que interactúan entre sí. Los abióticos son los componentes que no tienen vida, el agua, la geología, el clima y las alteraciones como el fuego. Cada especie nativa de plantas y animales se ha adaptado para llevar un nicho especial, ocupando un papel importante en esta delicada red de vida. Sin intervenciones, hay equilibrio, todo funciona con normalidad y la vida es buena. Donde hay luz, encontramos vida. Los autótrofos o productores son capaces de aprovechar la energía del sol, transformando la energía luminosa en energía química mediante el proceso de fotosíntesis. Estas plantas son el primer eslabón de la cadena alimenticia. Sin ellos, no tendríamos los heterótrofos o consumidores que componen los siguientes eslabones de la cadena. Al caminar por la pradera, notarás una sustancia viscosa, amarillenta y esponjosa que cubre el piso y se adhiere a las plantas acuáticas. Este material se llama perifitón y es muy importante. Tomas un puñado y ves cómo absorbe y retiene el agua, lo cual es crucial cuando los Everglades se secan durante los meses de invierno y primavera. El perifitón es un poco difícil de clasificar porque en realidad es una comunidad de algas verdiazules, hongos, material vegetal en descomposición y muchas otras cosas. Si escarbas dentro de un poco, notas el color verde de las cianobacterias fotosintéticas. El perifitón es, de hecho, una fuente importante de energía alimenticia para toneladas de pequeños consumidores primarios. Sea lo que sea, los renacuajos, los invertebrados acuáticos y los peces pequeños lo encuentran bastante nutritivo y también uno de los habitantes más notorios de los Everglades. Pasa el suficiente tiempo aquí y probablemente donarás buena parte de tu sangre a enjambres de mosquitos. Solo las hembras necesitan una merienda de sangre necesaria para producir huevos que se ponen sobre objetos que flotan en la superficie del agua. Una vez eclosionado, el mosquito joven entra al mundo como una larva acuática, alimentándose de perifitón y otros materiales orgánicos durante un tiempo. Finalmente, la larva pasa a una fase de reposo, curvándose en una forma de signo de interrogación llamada pupa. En unos días, la pupa flota hacia la superficie y se abre. El nacimiento del ángel del pantano de los Everglades Afortunadamente para nosotros y para esta familia de aningas, las praderas y los canales también están llenos de gambusia. El pez mosquito. ¿De dónde obtienes su nombre? Bueno, es obvio. Al pez mosquito le encantan las larvas de mosquitos. Sigan con el buen trabajo, pececitos. Los de mi especie aprecian el papel que desempeñan. Cuanta más agua llega a los Everglades, más espacio hay para que los peces se reproduzcan. Gambusia, lobina negra, catán y alrededor de dos docenas más de especies nativas hacen su hogar en este ecosistema. Abundancia de peces significa gran cantidad de presas para las aves acuáticas y cada especie está equipada con herramientas especializadas y métodos de caza únicos. Las cigüeñas y las espátulas rosadas se alimentan al tacto. El pico de la espátula rosada, aunque tiene forma rara, es bastante efectivo. Las aves zancudas de patas más largas como la garza azul y la garceta grande cazan a la vista en aguas más profundas. Si fueras un pez, no querrías terminar en uno de esos picos en forma de daga. El calamoncillo americano se alimenta entre las plantas acuáticas. Sus dedos largos y extendidos son perfectos para bailar sobre las hojas. A estos omnívoros les encantan las semillas nutritivas de estas plantas nenúfar, así como los jugosos gusanos que viven dentro de sus tallos. De vez en cuando, incluso una cría de tortuga está en el menú. Un ave de pantano usa una estrategia diferente. Para la aninga, la mejor manera de atrapar a un pez es ser como un pez, a veces llamada el pavo de agua, por razones obvias. La aninga es básicamente un dardo que nada. Una sugerencia. Cuando tragues un pescado entero, asegúrate de que las espinas dorsales apunten en la dirección correcta. Después de un chapuzón y una buena comida, llega el momento de la termorregulación. El agua extrae rápidamente el calor corporal del ave. Resulta que las alas anchas y oscuras de la aninga funcionan tan bien como paneles solares. ¡Qué buena estratagema! Durante la estación seca, los peces se concentran en estanques de agua más pequeños. La recolección es fácil y el momento es perfecto porque la primavera es la temporada de anidación. Las aves acuáticas de todas las variedades comenzarán a reproducirse, desde garzas tricolores hasta espátulas rosadas y cigüeñas. Pero primero, lo primero, los machos necesitan extraer una pareja y tienen que verse bien. Echa un vistazo al plumaje nupcial de esta garza blanca. ¿Y qué me dices de esos movimientos? Esta aninga macho también está arrasando en la pista de baile. ¡Cuidado, señoritas! Unas semanas después, hay familias que alimentar. Parece que estos polluelos sin gracia nunca dejan de estar hambrientos y tampoco tienen muchas responsabilidades. Las aves zancudas jóvenes solo tienen cuatro trabajos. Regañar, comer y crecer. Y regañar. Algunos de los que vean esto probablemente puedan sentirse identificados. Al igual que nosotros, ellos también pasan por una fase de adolescencia incómoda. ¡Qué desagradable! Ciertamente no es así como yo tomo mi almuerzo. Si eso te pareció raro, mira a esta tortuga de caparazón blando. Pero adivina qué. A ella no le importa lo que tú pienses. Está demasiado ocupada cavando su propio nido. Y eso es algo hermoso. El aligator americano. Ningún otro animal evoca el espíritu salvaje y rudo de los Everglades como este reptil. Aquí, el aligator es el rey. Es sigiloso, explosivamente poderoso. Es el depredador supremo. Un antiguo sobreviviente y arquitecto de estos hábitats de humedales. Con el tiempo, un viejo nido de aligatores puede convertirse en una isla de árboles y, donde se revuelca en la estación seca, en una cúpula de ciprés. La temporada seca trae la misma recompensa a los aligatores que a las aves zancudas. Un estanque remoto en Big Cypress se convierte en un oasis primaveral. Con el agua dulce de los Everglades disminuyendo rápidamente, este estanque restante atrae a una multitud y los peces no tienen a dónde ir. Para los aligatores, esta es una oportunidad de aumentar su tamaño para la próxima temporada de reproducción. Para una tortuga, este lugar es un poco incómodo. Solo actúa normal, amigo. Trata de pasar desapercibido. Si bien la estación seca ofrece abundancia de presas y comida fácil para los aligatores por un tiempo, eventualmente, ese suministro de alimento desaparecerá. Ahora hace más calor y si las lluvias no llegan pronto, el festín se convertirá en hambruna y algunos no sobrevivirán. Durante miles de años, el aligator fue indiscutiblemente el principal depredador de los Everglades. Pero hoy, este reptil compite por el primer puesto con un invasor infame. ¡Python! 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 La pitón de Birmania Con una longitud de hasta 6 metros, la hambrienta constrictora puede hacerle la vida imposible al aligator. ¡Python! ¡Python! ¿Qué número es esto? 299. ¡299! Lo que es peor, se están propagando y come casi cualquier cosa que se mueve. Sí, la pitón de Birmania es una criatura absolutamente fascinante. Para que se hayan apoderado de un ecosistema bastante duro, ya no son pitones birmanas. Ahora las llamo pitones de Florida. Básicamente, son las principales depredadoras que han aprendido el entorno dentro y fuera y simplemente se han apoderado de él. ¿Sabes? Por eso son increíbles. El problema de la pitón de Birmania es causado por los humanos. Mascotas que han escapado se han convertido en depredadores invasores y se necesita un tipo especial de cazador para cazarlas de este ecosistema en conflicto. Menos mal que Donna ha reunido a un equipo de prodigios cazapitones. Ella los llama los vengadores de los Everglades. La mayoría de las veces no verás la serpiente completa. Entonces, cuando intento encontrar una pitón, solo trato de usar la capacidad de mi cerebro para reconocer patrones y, de hecho, busco ese patrón en la piel. Ese es el 90% de lo que busco cuando veo una pitón. Es ese patrón. Kevin es un herpetólogo experto con una habilidad asombrosa para encontrar pitones y ha atrapado muchísimas. De hecho, rompió el récord de mayor pitones de Birmania capturadas en un solo mes. Me mudé de Indiana a Florida hace aproximadamente un año y medio con el único propósito de aprender a ser una cazadora de pitones. Y Amy lo ha aprendido muy bien. Para entonces, había atrapado poco más de 100 pitones, incluido este monstruo de 5 metros, ella sola. Una de las partes más difíciles de cazar pitones es que tenemos que sacrificarlas. Son criaturas hermosas, fascinantes y asombrosas y no es su culpa que estén aquí. Siendo ese el caso, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para usar la mayor cantidad de pitones posible para que no se desperdicien y no se pudran en una pila en alguna parte. La caza de pitones y la alta moda no suelen ir en la misma oración. Amy, sin embargo, se ha asociado con B. Swanky, una marca local que fabrica bolsos con pieles de pitones traídas de los Everglades. Una parte de sus ganancias apoya el trabajo de la Alianza para los Parques Nacionales de Florida, una situación en la que todos se benefician. Eso, amigos, es emocionante. Las especies exóticas son plantas o animales que no son nativos. Algunos son relativamente inofensivos para el ecosistema, mientras que otros lo pueden modificar o perturbar significativamente. Esas especies exóticas que lo colonizan se denominan especies invasoras. El clima subtropical del sur de Florida se ha convertido en un hogar cómodo para una amplia variedad de invasores. Los encontramos en prácticamente cualquier lugar donde haya agua, sea dulce o salada. Algunos actuamos como si siempre hubieran estado aquí. Las plantas también pueden ser invasoras. Entre las peores se encuentra un árbol australiano llamado melaleuca, que se ha apoderado por completo de miles de acres de ciénagas de los Everglades. Las especies invasoras desplazan a las nativas, compitiendo con ellas por recursos e interrumpiendo la red natural de la vida en los Everglades. Mi amigo Mike Loret ama los reptiles de toda clase. Para un entusiasta de la herpetología, este es un gran lugar para vivir y trabajar. Aquí en el sur de Florida tenemos el privilegio de ser el único lugar del mundo donde tanto los cocodrilos como los aligatores viven en las mismas áreas y coexisten en la naturaleza. No hace mucho, la población de cocodrilos americanos de Florida estaba al borde del colapso. Afortunadamente, se ha recuperado gracias a medidas importantes de conservación. Mike está a cargo de estudiar y monitorear cocodrilos en el Centro de Energía Limpia de Turkey Point que se ha convertido en un importante sitio de anidación. Nunca te aburres trabajando aquí y esta noche voy a echarle una mano. Los cocodrilos han recorrido un largo camino aquí en el sur de Florida y cuando observas las amenazas potenciales para ellos como especie, piensas en especies invasoras como el tegu que podría impactar a los cocodrilos americanos antes de que siquiera nazcan, representando una gran amenaza para ellos aquí en el sur de Florida. El tegu argentino es precioso. También es un depredador oportunista e invasivo. El tegu no es rival para un cocodrilo grande, pero el verdadero problema es que a este lagarto astuto le gustan los huevos, todo tipo de huevos. Tenemos evidencia de que los tegus en realidad se alimentan de huevos de aligator. Debido a que hay muchos más aligatores, solemos encontrar más tegus comiendo huevo de aligator. Sin embargo, debido a que les gustan esos huevos, sabemos que pueden convertirse en una amenaza directa para el cocodrilo americano. Entonces aquí en Turkey Point tenemos un programa de manejo de animales invasores en el que intentamos erradicar todas estas especies invasoras y mantener protegidos a nuestros adorables cocodrilos nativos. Los reptiles depredadores grandes reciben toda la atención, pero no hace falta ser grande para causar grandes problemas. Este no es un gusano cualquiera, es la planaria de Nueva Guinea. ¡Qué aterrador! Si eres un caracol, al menos. La planaria de Nueva Guinea es una gran amenaza para estos caracoles de árbol ligus. En realidad comienzan en la base de los árboles y siguen el rastro que dejan los caracoles al subir o bajar de los árboles. Finalmente, encuentran a los caracoles y se los comen. Descubierto por primera vez en Florida en 2012, este depredador invasivo ha tenido un impacto rápido y devastador en nuestras comunidades nativas de caracoles. Los bosques que alguna vez albergaron poblaciones prósperas de caracoles de árbol se han convertido en cementerios de conchas vacías. Mientras tanto, las alas largas de la mariposa cebra tienen su propio enemigo al que enfrentarse. Guasmania, la pequeña hormiga de fuego. Para esta especie centroamericana, los huevos de mariposa y larvas como estas orugas cebra de alas largas son objetivos fáciles. A menudo, llamada la hormiga eléctrica, este pequeño insecto puede dar una picadura dolorosa a los humanos. Para las mariposas, son una amenaza existencial. Sin embargo, una especie ha causado más daño a los Everglades que cualquier otra. Esta tiene dos piernas y un cerebro grande. A pesar de nuestra inteligencia, hemos creado un desastre al alterar completamente el funcionamiento de los Everglades. Todo comenzó hace más de 100 años, cuando iniciaron esfuerzos para, literalmente, drenar el pantano. Antes de que los humanos modificaran el sistema, los Everglades tenían más del doble de tamaño que tienen hoy y la cuenca hidrográfica comenzaba al norte en el valle del río Kisime. Las lluvias que caían cerca de Orlando llenaron el río Kisime, que desembocaba en el lago Okeechobee, que al desbordarse de su límite sur, dieron origen al río de hierba. Desde allí, se desvió lentamente hacia el suroeste y finalmente se mezcló con el agua de mar en la bahía de Florida. Pero muchas cosas han cambiado. Los primeros colonos descubrieron que el clima cálido del sur de Florida era perfecto para cultivar durante todo el año, pero esas marismas pantanosas eran ideales para los aligátores, no para la agricultura. Si los humedales pudieran drenarse, habría suficiente tierra para cultivos y desarrollo. Así que se cavaron canales para encauzar el agua lejos de los Everglades y se construyó un enorme dique alrededor del lago Okeechobee, evitando inundaciones estacionales y bloqueando el flujo del agua hacia el sur. Estos proyectos ayudaron a crear el área agrícola de los Everglades, donde la cabecera del río de hierba solía estar. Hoy, el área agrícola de los Everglades es como un corcho gigante en la botella de los Everglades. En lugar de marismas de pasto, ahora encontramos caña de azúcar, cientos de miles de acres de caña de azúcar. Para empeorar las cosas, el lago Okeechobee estaba siendo contaminado por escorrentía urbana y agrícola del norte. Dado que sus aguas no podían desembocar en los Everglades como solían hacerlo, dos ríos fueron alterados para desviar esa agua hacia el este y el oeste. Cuando el agua se libera del lago Okeechobee, a través de los ríos Calusaache y San Lucy, su contenido rico en nutrientes contamina importantes estuarios en la costa oeste y la costa este. Los peces mueren, los lechos de pasto marinos colapsan y recubrimientos de algas verdeazules desagradables son cada vez más comunes. Mientras tanto, el sur de los Everglades y la bahía de Florida están muriendo en sequía. Los esfuerzos de restauración de los Everglades para aumentar el flujo de agua en el sistema incluyen nuevos reservorios para almacenar agua, marismas filtrantes para limpiarla, estaciones de bombeo para moverla y puentes elevados sobre Tamiami Trail para permitir que el agua fluya hacia el sur. Pero los Everglades no solo necesitan más agua, necesitan agua limpia, una cantidad significativa de contaminación que acaba en el río de hierba proviene de áreas urbanas como Miami, agua sucia de calles, de céspedes y campos de golf llenos de fertilizantes. De una forma u otra, todos contribuimos al problema. El impacto humano en el medio ambiente es extenso y de gran alcance, incluso en las profundidades de los Everglades centrales, áreas que no hace mucho eran marismas inalteradas. Se están asfixiando con totoras que acaparan los nutrientes y maleza invasora. Aún más alarmante es la proliferación de algas verdiazules como natas que son alimentadas por nitrógeno y fósforo en el agua. Esto no solo es malo para el medio ambiente y desagradable a la vista, también es potencialmente dañino para nuestra propia salud. Nuevas investigaciones indican que una neurotoxina llamada beta-metilamino-L-alamina que es liberada por ciertas especies de cianobacterias se pueden biomagnificar escalando por la cadena alimenticia acuática, puede matar peces, grandes mamíferos marinos y potencialmente a humanos. Los científicos están descubriendo que cuando las personas consumen mariscos extraídos de áreas que experimentan frecuentes floraciones de algas, esto puede causar niveles elevados de beta-metilamino-L-alamina en el tejido cerebral, lo que puede provocar trastornos cerebrales degenerativos similares a la esclerosis lateral amiotrófica y la enfermedad de Alzheimer. Limpiar los Everglades en mi opinión es una necesidad indiscutible. El agua dulce y limpia es la sangre vital de los Everglades, pero este ecosistema de humedales se ha estado secando. Mientras tanto, el nivel de nuestros océanos ha ido aumentando. El cambio climático nos ha abierto los ojos a una amenaza que podría tener un enorme impacto no solo en los Everglades, sino también en nuestra capacidad como seres humanos para prosperar en el sur de Florida. La mayoría de nosotros vivimos en casas ubicadas justo por encima del nivel del mar. Eso significa que poco menos de un metro de aumento en el nivel del mar y podrías tener agua del océano en tu sala de estar. Aunque podemos observar las aguas que se elevan por encima del suelo, no podemos ver fácilmente lo que sucede debajo, pero sí podemos saborearlo. Me refiero a algo llamado intrusión salina. Recordamos que el acuífero debajo de nosotros es como una esponja rocosa que retiene agua. A medida que te acercas a la costa, el agua subterránea se vuelve cada vez más salada por el agua de mar que se filtra y se mezcla con el agua dulce. A medida que aumenta el nivel del mar, el resultado es una mayor presión que empuja más agua de mar hacia el interior del acuífero. La intrusión salina es agua salada que fluye hacia los acuíferos de agua dulce. Este es un gran problema para nosotros. La intrusión salina puede contaminar el acuífero, nuestra principal fuente de agua potable. Algunos pozos cerca de la costa que solían extraer agua potable hace 100 años ahora están llenos de agua salada. A medida que el nivel del mar sigue aumentando, este problema solo está empeorando, a menos que hagamos algo al respecto. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, obviamente debemos contribuir a contrarrestar el cambio climático, pero lo que los Everglades también necesitan, lo que el sur de Florida necesita, es agua. La cantidad adecuada de agua dulce limpia distribuida en el momento adecuado. El cambio climático da como resultado patrones meteorológicos extremos e impredecibles, como las sequías prolongadas. Pero el flujo de agua dulce a través del río de hierba es lo que recarga el acuífero que hay debajo. Esto crea la presión necesaria para hacer retroceder la invasión del agua de mar. Puede parecer una solución simple, pero requiere muchísima ciencia, muchísimo trabajo duro e ideas innovadoras para reparar nuestros Everglades, la fuente de agua potable para más de 8 millones de personas. Los niveles del mar están subiendo. ¿Podemos ayudar a los Everglades a afrontar el desafío? Los aligatores no se preocupan tanto por el cambio climático. Sus cerebros reptiles están ocupados en cosas más simples, como la supervivencia y procreación. Los machos anuncian su tamaño por la resonancia del profundo rugir de sus vocalizaciones. Cuanto más grande sea el macho, más probable es que encuentre pareja. Amor de pantano. ¡Qué cosa más hermosa! Las hembras preñadas o cargadas de huevos construyen nidos grandes a finales de la primavera. Deben ser lo suficientemente grandes para mantener los huevos altos y secos cuando el pantano se llena durante la temporada de lluvias. Los científicos han estado monitoreando los nidos de aligatores durante varias décadas para tener un registro del éxito de la eclosión y dos grandes factores son la condición del tiempo y el clima. Si un nido se inunda debido a una lluvia inusualmente alta, los huevos serán destruidos. Un alto índice de éxito en la eclosión es importante para mantener sanas no solo las poblaciones de aligatores sino todo el ecosistema. El aligator es lo que llamamos una especie clave, una especie de la que dependen en gran medida otras especies de un ecosistema. Si fuera eliminada, el ecosistema cambiaría drásticamente. ¿Te imaginas los Everglades sin aligatores? No hace mucho esa era una posibilidad real. A mediados del siglo XX, estos reptiles casi fueron cazados hasta la extinción. Afortunadamente, biólogos y conservacionistas pusieron manos a la obra y las poblaciones se han recuperado. A fines de la década de 1980, mi padre, que también es un cineasta de vida silvestre, tuvo la rara oportunidad de filmar aligatores en las profundidades del Parque Nacional Everglades. En aquellos días, los científicos estaban midiendo los niveles del agua y los nidos, contando huevos, tratando de controlar las tasas de eclosión de los aligatores dentro del parque. Fui invitado a filmar mucho de aquello. Ya sabíamos que los huevos de aligator se incuban durante 60 días y que la temperatura de los huevos en incubación determina el sexo de las crías. Las madres aligator son muy protectoras y, a menudo, hubo que ahuyentarlas durante nuestras visitas de investigación. Un día, temprano en la mañana, me llevaron en helicóptero a 16 kilómetros de la carretera más cercana. Con el agua hasta las rodillas, finalmente pude grabar el momento mágico en el que una madre aligator comenzó a escarbar y a ayudar a sus bebés a salir del cascarón. Sus sacos vitelinos les proporcionarían alimento durante una semana. Muchas crías lograron llegar al agua, pero cuando la mamá percibió que uno de sus bebés estaba muerto, simplemente se lo tragó. Esa es la versión de reciclaje del aligator. Dentro de unos 10 días, las hambrientas crías cazarán sus primeras presas, pero no se alejarán mucho de su madre. ¿Qué experiencia más increíble? Estar allí, filmar el momento en que un bebé aligator sale de su huevo y descubre su nuevo hogar. Este es un entorno duro y estos son tiempos difíciles, pero con un poco de suerte y un poco de ayuda, esta nueva generación de aligator puede llegar a ser lo que nació para ser. Su futuro, el futuro de los Everglades es un nuevo capítulo y nosotros somos parte de la historia, una que todos estamos escribiendo juntos. de los Everglades y nosotros nos vemos Gracias.